Ahí viene mi disco, ahí te va mi disco Es un disco, en dos partes, y aquí viene la primera mitad Tú no tienes na' que hacer aquí si no quieres mi disco Nah, llégale ya Quédate en tu burbuja, al parecer ahí eres listo Ja ja, quédate allá Si estás aburrido y quieres viajar Si nadie te entiende y quieres llorar Toma un disco, es tu amigo Si la fiesta ya se empieza a acabar Y a casa todos se quieren largar Pon mi disco, un buen disco Para ti que quieres empezar a tocar la guitarra Para ti que quieres empezar a tocar la bataca Ahí viene mi disco, ahí te va mi disco Es un disco, en dos partes, y aquí viene la primera mitad Tú no tienes na' que hacer aquí si no quieres mi disco Nah, llégale ya Quédate en tu burbuja, al parecer ahí eres listo Ja ja, quédate allá Si estás aburrido y quieres viajar Si nadie te entiende y quieres llorar Toma un disco, es tu amigo Si la fiesta ya se empieza a acabar Y a casa todos se quieren largar Pon mi disco, un buen disco Para ti que quieres empezar a tocar la guitarra Para ti que quieres empezar a tocar la bataca Ahí viene mi disco, ahí te va mi disco Es un disco, en dos partes, y aquí viene la primera mitad Tú no tienes na' que hacer aquí si no quieres mi disco Nah, llégale ya